Ofrezco recompensa por perra con textura mediana, Border Collie, responde al nombre de Sira, se extravió en Montevideo y Olegario Andrade, 358-4189-420. Gratificarás información de Perrita Negra, Pecho Blanco, responde al nombre de Morena, es mi dosa, 358-411-632. Se perdió Lara en sector Cisprén I y Nuevo Hospital, ayúdenme a encontrarla, 358-50-62-772. ¡Gracias!